Son los reyes del barro, modelos muy especiales que saben moverse como peces en el agua por los circuitos más deslizantes. Están corriendo autocross, el mejor cruce entre un rally de tierra y una prueba en pista. Hay que conducir con mucha precisión. Las condiciones de adherencia del piso son muy cambiantes y juegan malas pasadas en cientos de oportunidades. En autocross hace falta ligereza y potencia. Esas dos cualidades deben complementarse con unas suspensiones eficaces, capaces de asegurar la unión continua de las ruedas con la pista. Las mecánicas, sometidas a exigencias muy duras, terminan por ceder de forma estrepitosa. Los monoplazas más pequeños, animados en muchos casos por motores de motocicleta, sorprenden por su manejabilidad. Solo llevan tracción al tren posterior, lo que exige una conducción muy acrobática. Van siempre cruzados, a muy pocos milímetros de sus contrincantes. Esta especialidad ha puesto en órbita algunas promesas del mundo de los rallies. La habilidad demostrada por los pilotos de autocross sale a reducir cuando se ponen al volante de máquinas más potentes. Son verdaderos equilibristas que saben sacar partido de los suelos más deslizantes. Tienen poco más de 40 caballos mecánicos, pero dan mucho trabajo. El autocross es muy duro desde el punto de vista físico y exige un entrenamiento concienzudo a todos los participantes. Instantes difíciles que solo se pueden resolver con toques certeros de volante y acelerador. Así es el autocross, uno de los pilares del deporte del motor. Ofrece un compromiso ideal entre precio y prestaciones. Un compromiso que debe animar a todos los aspirantes a campeones del mañana.